Don Thomas Gamer Suscríbete ya Verás lo que está y te formamos un tal Don Thomas Gamer Suscríbete o muere Suscríbete o muere Suscríbete o muere Hola muy buenas a todos Gente de Youtube aquí, estamos un día más en el peor Canal de la historia hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer Y vamos a jugar al WoW A continuar nuestro Road to nivel 100 Vamos allá Warlords of Draenor Voy a alejar un poco el micro Que si no os voy a dejar sordos Ah si, habíamos llegado aquí Donde la gente se teletransportaba y todo eso Vinculadora de almas Nos da una misión La vinculadora de almas Tulani También nos da una misión Y aquí nos dan otra misióncita más Es... Melarojalba, destruye 5 cristales Profanados en olla, muy bien Pues vamos a ir Ah, que es hacia el otro lado ¿Hay algún vuelo cercano? Bueno, cuando estemos cerquita de un vuelo Ya sabéis, iré a la Ciudadela A hacer todas las pirulas que tengo que hacer Lamento no estar a nivel 100 Hoy, justamente el día del parche Que permite... Mmm... Uy, el vago río ese Son unos cabrones, eh Me bajan de la montura y me pegan unas palizas Bueno, justamente hoy el día del parche Que sale ya el contenido PvP Y que se puede empezar a subir de Rating y todo Pero bueno, no nos costará mucho más Le daré con ganas Y subiremos rápido Ya veréis, ya veréis, ya veréis A ver cómo hacemos esto Para que no nos pullemos Todas las arañas del universo Ya nos están pegando Una es de misión, sí Pues perfecto ¡Ay, me pica la nariz! Nos pasa a veces Que cuando no podéis hacer algo Yo, por ejemplo, digo Bah, no me tengo que rascar la nariz Que estoy grabando Me pica más Pero... Pero demasiado, eh El colmillo de Telamuerte Ah, es que encima tienen que lotearme No tengo que matar a nueve Tienen que lotearme un colmillo de los cojones ¿Puedo estar aquí 80 años? ¿Cómo puede ser esto? Suéltamelo, ¿no? Nada A ver si los tengo que extraer con algún objeto o algo Voy a leerme la misión Que siempre me dicen No te leen las misiones Bla, 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 bla No, no pone nada Pero como pone Recoge nueve colmillos Me da... Llego a pensar hasta que los puedo encontrar por el suelo En plan... Sin lotear a los bichos No sé Llámame loco Aunque los bichos los suelten Que no me encuentro ni un par de colmillos por aquí sueltos Llámame loco si quieres Vale, este tío Es un tío normal Ya van Pues vamos a seguir matando A estos imbéciles No sé si a los capullos Les tengo que dar ¿Y qué saldrá de los capullos? No tengo ni idea Vamos a ver Sale una ateropolilla oscura Que no sé si tengo que matarlas o no Vamos a ver Los objetivos Xanatos del profanador Y Xatari Cristales profanadores destruidos Y la otra misión ya está de a tomar por culo No veo cristales profanadores por aquí No os voy a engañar Pero sí que sigo viendo Reptaduras de la muerte Así que voy a acabar de matarlas Mira, mira Aquí hay un cristal Cristales profanadores destruidos Vale Ahora que ya sé cómo son A ver si hay alguno más cerca Mira, ahí hay uno Ahí hay otro Vale, pues vamos a empezar a destruirlos Así, ya veis cómo funciona esto Y los puedo hacer más rapidito Vamos al primero Los cristales profanadores Están cerca con una profanadora insidiosa Y un familiar ardiente No sé si Siempre en alguna expansión Hay algún bicho que odias Pues yo odio a estos A los familiares ardientes Porque son unos imbéciles De narices No me gusta A mí me gustaba la época En la que cuando tú matabas a un brujo Se moría su esbirro No que el esbirro se quede ahí Tocándote las narices 80 o 90 años Bueno Aquí le estamos dando Durísimo A la cuidadora de huevos De la muerte No me suelta Es un colmillácido No me suelta nada Madreta capulla Y matar a Xanatos El profanador Imagino que me los marcará en el mapa Así que mientras me acerco Hacia los otros cristales Y vamos matando a las arañas Que nos encontremos Ya está, ya está, ya está Un profanador Aaaaaa Ya iba a cantar victoria yo Y voy a decir No tiene esbirro Y mira el esbirro aquí Qué asco de gente Que no quiero que tengáis esbirro Sois muy pesados Sois muy pesados Drenale alma Drenale alma Durísimo Reventamos el segundo cristal Y aquí estamos ¡Eh! Se me juntan dos Me la quieren liar No pasa nada No pasa nada Está todo calculado Dos poseeres Dos No, 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 no Madre mía, aquí Malgastando recursos Y se junta otro ¿Pero qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Coronax? ¿Qué los estás llamando? ¿Has aprendido idioma arácnido? Y estás ahí ¡Venid, imbéciles! ¡Venid! No lo entiendo ¿Y esta prole que hace aquí tirándome todo el rato? Bueno Dos colmillos entre todas las que he matado Me parece una estafa Sinceramente me parece una estafa Habrá gente que dirá No, está bien 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 si eres un muerto de hambre o un vagabundo Pero a mí me parece estafísima Bueno Voy a conseguir todos los cristales Pues ciertamente os voy a decir Que buscando cristales aquí fuera No he encontrado más O sea, más de los que he cogido Cuando no estaba grabando Claro Así que Como imagino que aquí dentro Es donde estarán los dos imbéciles A los que tengo que matar Pues eso es lo que yo quiero pensar Porque si no sé dónde estarán No me tocará subir A tomar por saco O yo qué sé O dar vueltas como un imbécil Entonces Bueno, voy a juntarlos a todos Y así se mata A la gente en misiones Vale Lo que estaba comentando No he encontrado cristales fuera Así que digo Pues a lo mejor hay cristales aquí dentro Mira, mira, un cristal Además este es vasallo de Naz Reddin No, este no tengo que matarlo Vasallos, vasallos Profanadoras Yo creo que sí Aquí hay bastantes cristales Por lo que se está viendo en un momento Viene Skororax Y además Esta cueva no es calcada A otra cueva en la que ya entramos Me da la sensación de que sí La cueva donde tenía que matar A los bichos de esos extraños Yo creo que esta cueva Es exactamente igual Pero bueno Tampoco lo vamos a criticar por ello Que no será ya la primera Ni la última vez Que van a reciclar cuevas Vale, los vamos a pulear a todos ¿No? Por lo que parece Pues ya que estamos Vamos a darle Bien ¿Quién está cargando una ráfaga de... Moníaca? Esta muchacha 69 cales de vida Eso se merece Como mínimo un poseer Y de ahí en adelante ¿Estás haciendo una fila tormenta Hija de Pewter Smith? Encima, a tonta A tonta O sea, que te dejas tonto Vale, piedra de salud Como restauran las piedras ¿Eh? ¿Qué porcentaje pone que salió? Restauran 41.000 Pero claro Cuando tienes 100.000 Es una barbaridad A lo mejor a nivel 100 Es lo mismo Y ya no está en cheta Pero ahora mismo es increíble Cororax No me la líes No me la líes Vale Voy a seguir matando Todos estos de aquí Voy a subir arriba Porque como veis en el mapa Me marca hacia allí Los dos bichos Es posible que estén juntos Pero voy a ir arriba Para ver que hay Antes Y salimos de dudas Profanadores Y un cristal Como hay un cristal bajo también No tengo por qué romper ese Ni por qué pulear A todo el universo que hay aquí Pues voy a ir directamente Al de abajo Además saltaré aquí Que probablemente Los pulearán a todos igual Vale, no Bien, bien Ha salido bien la jugada Ha salido bien No podemos quejarnos Además antes de que se le acaben Las pegazas a este Se las pondré a este Hostia, tío Esto es como sin vivir Bueno Me he tenido que tirar la pompa A ver si me sube un poquito La vida ya Bien Aquí vemos a uno de los demonios A Xanatos el profanador A este lo tenemos que matar Además Hay que destruir este cristal Y nos pegan proles Pues a matarlas Xanatos ¿Qué tal? Uno y dos Me cago en todo Corrorax ¿Por qué no tenías Saltado un activo? ¿Y cuánto hace que yo No tengo saltado un activo? Madre mía A ver ¿Y ese vortice Que me ha partido los pies? Bueno Al menos Corrorax está haciendo su trabajo Y no me están pegando a mí Pobre Corrorax Está en la ruina Ah, no Vale Me cambié de Bien Quería transferirle salud A Corrorax Y lo que he hecho Ha sido cambiar Mana por vida Pues muy bien Aquí hay un Sí Creo que hay un rare Así que voy a mirar Si tengo en la mochila Algo para comer Y así restauramos Un poco de vida Y si no pues mira Salud Vendas Quiero decir Que salud ni que cojones Pap 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 No es lo mejor Que puedo tomarme Desde luego Pero bueno Me ha levantado la vida Bastante ¿no? Que diga que no Miente Según esto Aquí hay algo Shatari Ah Esto es Shatari Yo creía que era Algún otro demonio Y el rare este Debería estar aquí Detrás de esta columna Pero yo no veo nada ¿Dónde está el rare, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Las cloacas de Dalaran? Bueno, yo puedo respirar Bajo el agua Así que ¿Pero qué locurón existe? ¿Un foso sin fin? Madre mía La fumada del siglo ¿Pero dónde dientres estoy? Esto podría ser un tutorial De cómo hacer el gilipollas ¿Eh? Mira que he dado vueltas Por ahí abajo Y yo no he encontrado nada El rare ese es mentira O está volando Igual está volando ¿No? Yo que sé Va Que les den por saco a todos Voy a ir a entregar las misiones Y a ver cómo Cómo continúa la historia Por aquí Madre mía Encima ahora habrá Reparecido todo el mundo ¿No? Y me tocará Cargarme a A todo Pero vamos Joder ¿Por qué no subes? Cabrón Se puede salir de aquí ¿No? Ah sí Sí, por aquí O sea que ruina Vale Vamos a salir A lo loco Recto Sin pararnos Joder Es que atontan todos Tío Qué pesados Muy pesados Bueno Salimos Entrego Y continuamos nuestra aventura Vale Me he decidido a proceder Con astucia Como acabo de ver Que se me ha acabado El Blacatapatapa Lo que es el bufo Del 20% de experiencia Pues digo Voy primero a la ciudadela Hago todas las pirulas Que hay que hacer Como siempre Vemos las misiones completadas Con un 100% de probabilidad Desde luego Que ha habido éxito en la misión Si no Jhin Te juro que te despido Con un 73% Ha habido éxito en la misión Muy bien Una Muy bien Encima subes de nivel Y todo Perfectísimo Con un 73% Éxito Joder Hoy están Que trinan Bien Mulverick Bien Ascendido Jejeje Con un 98% De probabilidades Ya sería para mataros Si habéis fallado Cabrones Éxito en la misión Y ahí están los 3 Obteniendo su super recompensa Y aquí Caperuza atormentado Un objeto de nivel 550 O sea 540 He ganado el logro Especialista en misiones Vivian también Ha tenido éxito en la misión Y sube a nivel 92 Me da un arcón Misterioso Brillante Muy bien Eso ha sido todo Lo que hemos hecho El especialista en misiones Es completo Una misión de exploración De la ciudadela Antes de mandarlos A hacer nada Aquí veo que el Gazlowe me da Me da una misión Dice Habla con Tork Flexionatón En lanza negra En lanza de guerra En Ashran Vale Iré Pero antes de todo eso Aquí tenemos más misiones Bueno Vamos a mandar a hacer misiones A los imbeciloides Esta rara Nos da ¡Oh! Esto sí Esto sí ya Nivel 560 ¿Eh? Creo en objeto Vale Necesito Uf Esto no lo tengo yo Yo no tengo esta cosa Eso de esbirros mortales No Pero a este sí Con el golpe masivo Y para esto sí A ver cómo chusquela esto Si los mando ¿Pero qué me estás contando Pandereta? ¿40%? ¿Pero estamos locos ¿O qué pasa? Yo esta misión No la puedo hacer aún Vale Vamos a ver aquí Seguidores que necesitas Para esa misión 2 3 1 1 3 1 1 1 Vamos a hacer las de 1 Que se nos están acumulando 1 Alguien contra llamas Pues contra llamas No tengo ninguno Así que Ollín 73% Vale A volar 1 Contra terremotos Pues 100% Vamos allá Tú Contra sombras A volar 100% Vámonos allá Contra esta gente No tengo ninguno Y este solo me da un 66 Y no me interesa Contra estos Sí que tengo alguien Cazador de las sombras ¡Rala! 83% Vamos Bien Ya tenemos las de 1 hechas Así que vamos ahora A las de 2 Mira Además tengo A estos guardaditos Perfectamente Con un 56% ¿Estamos locos? Lo intentamos Y aquí Necesitamos 3 Y solo me quedan 2 disponibles Así que Imposible de los imposibles Perfecto Vamos a salir fuera Voy a recoger los recursos Y ahora volveremos a entrar Porque se me ha olvidado otra vez Comprar la poción 244 recursos obtenidos Ya tengo 2300 O algo así Está muy bien Y la poción La poción La poción Pocionameame Por favor Sí Perfecto Ahora sí ¿Qué más? Me la da Lady Porque entregando esa misión Y haciendo el evento Subimos al 96 Que apostamos Que apostamos Evento Me lo he encontrado Antes de llegar a la zona De entregar la misión Y digo Pues vamos a hacerlo Vale Hay que matar a 6 brutos Mano destrozada Este es el primero Este es el segundo Me cago en todo He perdido las pegatas Este es el tercero Te falta corrupción Ahí la tienes Vamos a pegarle al cuarto Y al quinto Que los veo por aquí Y después tengo que sellar Puertas de vacío Que son estas Por cierto Imbécil ¿Por qué mierda? Me atontan todos Pero en serio Blitar ¿Qué tenéis con los atontes? Que habéis llegado Toda esta zona Y que todo el mundo Te deja medio atontado Y caminas lentísimo Qué pesadilla Vale Matamos al fantasma Que por lo visto Este fantasma No nos dejaría Ahí sellar tranquilamente Y vamos allá Sellando el primer portal Solo hay que sellar 4 Me parece súper fácil Esta misión Matar a 6 Y sellar 4 portales Aunque corro Está un poco hecho polvo Toma vida cabrón Toma vida Bien Vamos a seguir Mira Aquí está el quinto Que va a palmarla Ya le dejo a corro El trabajo Míralo Míralo Jejeje Es tunadísimo A estos me los cargo Yo por mi cuenta A ti Y a ti Vuestra alma Será mía Cerramos el segundo portal Ahí vemos el tercero Y ahí vemos el cuarto Súper fácil este evento Pues yo creo que va a dar Una mierda de experiencia Pero como un templo 79.900 Según eso Lo que no sé Si a esos 79.900 Está ya Aplicado El 20% extra O no Vale Yo voy cerrando el portal Mientras tanto Que corro No se carga a estos Esto muere Bien Ah El tío El bruto mano destrozada Este no me pegaba Lo he puleado para nada Pero bueno Qué mal El que la hace la paga Aquí hay un rare Y además es un rare misión Eso es raro Muy raro A lo mejor Es un rare que entrega misión Pues listo Listo calisto Cuánta vida tiene 208k Pues vamos a ver cuántas oleadas De estas aguantan Lo primero es ponerle Las pegadas Es serio Es que esta habilidad La voy a echar mucho de menos En la siguiente zona Es una barbaridad ¿Cómo que te cojones Te cargas un rare De dos trompazos? Caperuza de zocra Esto es mejor Que lo que yo llevo Caperuza Hostia Ya me da más aguante Más intelecto Me quita crítico Pero me da versatilidad No sé qué Pero claro Yo es que llevo las gemas Y toda la pesca Y habría que hacer ahí un Un ¿Cómo se llama esto? Un reflexionamiento Masivo de Algoruk Noke Pero bueno Ese es el último portal Que nos queda Así que Si mi teoría es cierta Yo creo que si Si cierro el portal Vendrá a pegarme el pajarraco Nos cargamos Solo al pajarraco Subo a nivel 96 Lo sabía Poseer mejorado ¿Ves? 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 Pero en un principio No ¿Por qué? En un principio No me estaban pegando ¿Y cómo me han mejorado El poseer? ¿Qué hace ahora? Poseer mejorado Vamos a ver Ah Dura dos segundos más De puta madre Chaval Muy bien Muy bien Pues ya somos nivel 96 No Otra vez Es que ahora ya ni es rare Ahora es un tío cualquiera ¿Por qué antes era rare Y ahora no? Pero sigue teniendo La misma vida Pues bueno Pues nos lo cargaremos De la misma manera Venga Muere 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 Eh Que fallo ¿Por qué ha fallado Todos los bombazos estos? Que lo mates Toca huevos tío Me ha tocado tirarme la bomba y todo Bueno Y ahora si ya Nos subimos a la montura Y vamos a entregar la misióncita que hay aquí Al subir a nivel 96 Es posible que se nos haya desbloqueado esta misión Al subir en el 96 O al matar a este hombre Habrá que verlo De todas maneras me voy a acercar Me voy a acercar Entregar misión Entregar misión A mi me dan experiencia Y yo entrego la misión La misión del ventilador Bueno Yo como buena gente Voy a coger estas misiones de aquí No te voy a decir que no Y expulsaré a 12 no se cuantos Y haré todas las cosas que me digan Pero antes Como buen Informante condenado que soy Me voy a acercar a la misión aquella Porque como soy alguna misión de estas Que continúo la historia Me parece a mi Que a estos Les van a dar un poco por saco He descubierto El paso de Terokar Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí Acabamos de entrar en zona nueva En el momento en el que he subido A nivel 96 Se me ha desbloqueado Zona nueva Dile la contraseña A Reshat De Reshat Asketis Vale Pues vamos a decirle la contraseña ¿Dónde está eso? Hacia allá Pues me voy a acercar Que parece que es un pateo De los largos Mira, 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 mira Mira, ostia Esto es cerrado Aquí Súper bien puesto ¿Qué pasa? ¿Y ese rayo? ¿Qué es esto, tío? Madre mía Se han bulto todos locos Bueno, vamos a decirle la contraseña A aquel hombre rápidamente Bien Ya hemos llegado aquí Ya estamos en Esketis Y aquí está Reshat Las sombras se ciernen Contraseña comunicada Completamos la misión Dice Recupera las hojas saladas Deterioradas Y la máscara harapienta Y adeptos del dios del sol Acaba con 8 adeptos a la cuchilla Pues vamos a seguir Vamos a ver ¿De dónde está esa gente? Recupera la máscara ¡Eh! ¿De dónde ha salido este hombre? Antes no había ninguno Me parece que nos están invadiendo A ver Ah, mira, mira, mira Aquí marca algo en el mapa Hojas deterioradas Pues vamos a entrar aquí Vamos a entrar Pero no acabamos de salir por aquí Ah, mira las, joder Yo no las veía Ya tengo una ¿Cuántas tengo que conseguir? ¿O qué más tengo que conseguir? Aparte de la hoja Bueno, me subo la montura Que esto lo encontramos rápido Madre mía Si me ha costado encontrar A la gente esta Hay aquí un montón de personas Cargándose los Pero mansalva Y no encontraba Ni un pajarraco Vamos Vamos 3 de 8 ¡Eh! Aquí brilla otra cosita Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir ¿Qué es? No es una cuchilla Porque las cuchillas ya las he recogido ¿Qué brilla? ¿Qué brilla? No lo veo, tío Máscara Ah, una máscara Máscara a la pinta Mírala Recuperando Nuestra Perfecto Pues eso ya está Y aquí Vamos a cargarnos esto rápido Vamos allá 6 de 8 Misiones acabadas Misiones acabadas ¿Verdad, Reshat? Tómalas, tómalas Tómalas Y mételas Mételas por la vena Me da un manto 5, 6, 8 Esto Esto ya empieza a ser Una mejora considerable Pero bueno Arrebata La proclama De los adeptos Al sabio del sol Razix Para que la gente No diga que no me equipo nada Independientemente Ya de De mis gemas Y de mis no gemas Me voy a poner el equipo Para que se me vea ya Vagabundo Mira que vagabundo que soy Pero vagabundo total, eh Así que bueno ¿Dónde está la gema esa Que dicen Que yo se la quiero arrebatar A la velocidad de la luz Proclama de los adeptos Por aquí ¿La gema? ¿Era algo de una gema? ¿O la gema lo he dicho yo Porque estaba hablando de gemas? Bueno Proclama de los adeptos De eso no hay duda Sabio del sol Razix ¿Y dónde está el sabio? ¡Hostia! Crédete que no lo veía Mira, mira Señor No 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 Sabéis por qué digo no, ¿verdad? Le iba a pegar los bombazos esos Para matarlo de dos hostias Y ya no existen Ya no está la facultad ahí ¿Cómo se ha curado tanto? ¿Quién le está curando? ¿El mismo? ¿O el familiar? ¿Quién los cura? Bueno, el familiar me lo voy a cargar ya Porque esto es a los huevos ¡Me desorienta el familiar! Joder, tío Putos desgraciados Lo que me ha costado Vale Proclama de los adeptos Uno de uno Vamos a entregarla ¡Vamos a entregarla! ¡Reshad! Toma órdenes Completamos Dile el santo y señas A horneca en el recodo del cuervo Estos todos van con contraseñas Y con santos y señas Y eso Pues camino, camino, camino Dirección a Belén Que ya solo quedan 22 días para llegar Así que vamos para allí ¡Ay, señores de Blizzard, eh! Cada vez que llego a algún sitio Y tengo que hacer algo Me encuentro un rare Al que tengo que matar Porque hay que matarlos, hostia Nos hacemos de ogro matando rares Es un hecho inesperado Insólito Y contundente ¡Ey! ¿Y este tornado, tío? Yo quiero que nos pongan esas habilidades a nosotros, eh Hay algunas de estas que utilizan los bichos Que están muy, muy guapas Vale Da recursos para la Ciudadela Y detreto ¡Oh! ¡35 heads! Me ha soltado el cabrón Perfecto Así se hace de oro cualquiera Bien Estamos en recodo del cuervo Y esto es una de las cositas que me gusta Vuelo, vuelo, vuelo Es necesario el vuelo Sobre todo Cada vez que quiero volver a la Ciudadela y tal ¡Santo y seña! Si siempre es el mismo Aquí se lo escuchas a uno Y ya os timan a todos Completamos Usa 5 talismanes de ilusión Para atraer adeptos a la negra Y recoge la pluma de Sith Vale ¡Eh! Toma, toma Hasta la vista, hasta la vista Aceptamos Y vamos a hacer esto de aquí Por lo que veo Tenemos que matar A 10 cazadores de Echos ¿Esto qué es? ¡Ah! Una rana A ese no tengo que matarla Toma Y vamos allá Robamos alma 2 de 10 Pues poco a poco Se construye el muro de Berlín Para que después lo tiren en dos días Pues... Talismán de ilusión Aquí hay uno Listo ¿Y esto qué es? Me he transformado en pájaro Destruye la ilusión Lo que daña y aturde a los enemigos En un radio de 10 metros ¿A qué enemigos? ¿A qué enemigos, cabrones? Pues no lo sé Pero daña ¿Qué daña, tío? ¿Qué daña? ¿A quién estáis intentando engañar? Si no ha servido de nada Si le ha quitado un 1% de la vida ¿Me estás comparando la habilidad de antes Con esta mierda? Segundo talismán Lo abrimos Aquí hay un eco Y también nos están pegando adeptos rapaces, tío Pues tomad Adeptos Que sois unos adeptos Un poco porqueriense Bueno, quien dice un poco Es un muchísimo porqueriense la habilidad Cogemos la pluma de Sid Y aquí creo que falta algo más por recoger Que está brillando Ah, la saga de Terok Déjame ver Si este individuo tenía algo de valor por aquí Decida a la puerta, ¿quieres? Sí Conténan los adeptos Vale Pues vamos allá Adeptos por aquí Y adeptos por allá Todos a volar No vamos a permitir Que entre nadie ¿Qué hay aquí? Madre mía Cómo está la gente ¡Eh! Que vuelven a aparecer Voy a ayudar a este pala Ya que Se lo están cargando Aunque aquí hay una maga Que también está haciendo lo suyo Pero esta maga es Es un NPC Por lo que yo veo Qué curioso Yo también quiero una maga Que me acompañe Vivian Vuelve al cuartel Ah, que ha invocado yo Primera noticia ¿Qué pasa? ¿Haces algo o qué, desgraciado? Ah, que siguen apareciendo adeptos Sí, sí, hay notas Hay notas Pues cuéntame Cuéntame Vale Continuamos y completamos Recupera el ojo de Antu Hora de volver a las sombras, Percy ¿Y el ojo de Antu dónde está? ¿Dónde está el ojo de Antu? Hacia allá Bueno Primero voy a acabar las misiones de aquí La de... No sé qué y no sé cuántos Y matar a los murciélagos Solo nos falta un murciélago por matar Y lo estoy viendo ya Lo estoy viendo ya Y... 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 Y que ha salido de abajo de tierra, tío Vale Último de los murciélagos muertos Me ha tenido que silenciar ahí En su último aliento Y llegamos aquí ¿Y esto qué es? ¿No veis que aquí marca algo? ¿Estás segura? ¿Segura de qué? Pero es que si vas con otro ¿Por qué me dejas... Que te devuelva el cuartel Si vas con otro? No entiendo nada Bueno El inventario está lleno ¡Oh! Y aquí no me dejas vender En ningún sitio, cabrón Pues nada Tiramos carne cruda de Elec Que yo no soy cocinero No me va a servir de nada Completamos Talismán engañoso Completamos Muy bien Ahora mismo Tengo que conseguir El ojo de Anzu Y el ojo de Anzu Según esto está por aquí Pero... Por aquí no veo nada ¿Estará bajo tierra o algo? ¿O en el aire? Ni idea, eh A ver qué pone en la misión El ojo de Anzu Las notas dicen que están guardados En un cubil de devastadores Camino arriba No sé dónde están Cumbres de Arac Claro, sombra Ni idea, eh Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Nos vamos por aquí Ya sabía yo que estaría bajo tierra Y aquí está Garfa del suelo Belix Vamos allá ¡A por ellos! Y además El pala loco ese Viene conmigo Por lo visto Perfecto Porque nos lo vamos a cargar Rápidamente Vamos De nuevo Segundo ataque Por lo visto Aquí puedo Usar algo ¿Qué me ha dado Esto ha facultado? Nada Instantáneo Pero no me sirve de nada Pues perfecto El ojo de Anzu Ya lo tenemos Ahora sí Ya podemos subir Y entregarlo Y al imbécil este Me lo voy a cargar Desde aquí dentro No, 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 no Mejor Voy a esperar a que salga el pala ¡Je, je, 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 jee La estrategia del wow Y ahora sí Ya me subo en la montura Y a entregar rápidamente Vámonos allá Vámonos, 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 vámonos El secreto de Sith Continúa al completar Y entra en Veloterok con Reshad Pues vamos Vamos, vamos, Percy Percy serás tú Aunque sé que Percy es su mascota Que lo he leído antes Pero tú sí que eres un Percy, tú Vale, pues aquí estamos en Veloterok Yo imagino que él llegará por su cuenta Y sin problemas Así que mientras tanto voy a ir Y voy a coger el vuelo Necesito que la excavación quede oculta Cura, ayúdalo Las sombras se ciernen Rezar Has vuelto vivo de Skettis A duras penas Dejamos tarde No nos escanderemos Vale Esto es una diaria Las reliquias Las reliquias de la muerte Bueno Ahí se han quedado hechas hechar a estos hombres Y yo mientras tanto Voy a coger las misiones Y a ver dónde diantres hay que hacerlas Joder, para convencerlo Solo he tenido que hacerle click Tócate los cojones Vale Era una misión de 1700 de experiencia También tiene sentido Y ahora con la siguiente misión Me están diciendo Que me vaya a tomar por culo De aquí Y que vaya a entregarla para allá Pues vamos Vamos Que además he visto ahí He captado un evento cerquita Y lo haremos Y lo haremos Bien, ya hemos llegado a hachazo Y aquí está el cazador de sombras Sukame De nuevo Completamos Y capataz Gornek Inspecciona la mesa de bocetos Y elige qué estructura Construir en la avanzada Vale Aquí es donde nos van a dar El bufo Que nos va a ayudar A hacer las misiones de aquí Puedo elegir O la taberna Lar de fuego O guarida del traficante Vamos a ver Qué beneficios nos da cada uno Esta es Hogar lejos del hogar Cinco minutos de cooldown Teletransporta a la taberna Del ar de fuego Y una pasiva Que obtienes un 20% más de experiencia En las cumbres de Arak Estoy en las cumbres de Arak 20% más de experiencia Es mucha experiencia, eh Y este Invoca un vendedor de rarezas ¿Un vendedor de rarezas? Esto lo voy a buscar en Google Que no sé qué mi edad es Vale Según he mirado en Gogead En el vendedor de rarezas Puedes conseguir seguidores Puedes conseguir mochilas de 28 casillas Recursos para la ciudadela O sea, da cosas interesantes Y hogar lejos del hogar Sí Cada 5 minutos Poder venir Y un 20% más de experiencia Pero solo las cumbres de Arak No lo sé La verdad es que He visto que vendían cositas interesantes La verdad no Y además el 20% ¿Se sumará a mi 20%? ¿O no? No la quiero cagar, eh No la quiero cagar No sé qué elegir Va, la guarida del traficante Ahí lo tenemos El vendedor de rarezas Bien Vamos a coger las 3 misiones de Se Busca Que dan 22.000 de experiencia cada una Eso está muy bien Me recuerda a viejo Nagrant Y vamos allá Ordenes, comandante Perfecto Me están dando un montón de misiones Habla con Reza Y aquí otra misión más Hablar, hablar, hablar Y otra misión más ¿Dónde está esta? Bueno ¿Dónde está? Proveedor Galgar Listo El inventario está lleno Ah, muy bien Ahora que dice lo del inventario Gracias por recordármelo Voy a coger Y voy a vender Vender, vender Vender, vender Aquí Vender y reparar 111 Gs al traste Límpiame las bolsas Pues fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Esto no lo voy a usar Esto tampoco ¿Por qué? ¿Por qué no lo voy a usar? Un momento Vamos a pensar, eh Este es 525 Así que seguro que no Este es 555 Vale, va Pues Vamos Vamos a equiparnos las cosas Vamos a equiparnos las cosas Vamos a ir a lo pobre de verdad 555 555 Lo que sea de más nivel de objeto que el mío Lo voy a equipar 547 No No 550 Nada El más izquierdo a este Me lo equipo Así todo lo demás lo voy a vender Una daga 553 Me la equipo 537 Y aquí Un collar Equipado Esto es de agilidad Nada 570 Equipamelo ¿Esto qué es? Ah, vale Muy bien Y bueno Todo el resto voy a venderlo ya A tomar por saco Menos lo de orgulloso Por si algún día quiero transfigurármelo Cosa que dudo Porque es más feo que Punta Quinte Así que lo voy a vender también Lo que sí que me voy a guardar Es lo del despiadado Que me costó mucho conseguirlo Y esto sí que no lo quiero vender Así que Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Fuera Fuera Y esto Y esto Y esto Y esto Es que me da igual la reputación con los plexis De un poco oscuro Esto fuera Esto fuera Esto fuera Me he dado cuenta de una cosa El arcón misterioso que he conseguido antes Lo puedo abrir Yo creía que me haría falta la ayuda de un rogue Pero no, me deja abrirlo Y dentro hay un bastón Bastón de repuesto archimago Valgo Usa este Vale Si lo hago Perfecto Pues Un juguete para la colección Ya he vendido un montón de cosas Tengo son más de 7000 G's Y yo creo que con 41 sitios libres en la mochila Ya tenemos más que suficiente Así que Vengo aquí con el proveedor Galgar Cogemos su misión Y ya vamos a empezar a hacer todas las misiones de por aquí Que no son pocas las que nos han mandado Nosotros cabrones tío No nos van a hacer andar Anda que no Vale Lo primero Esta que tenemos aquí Cerquita Voy a entregarla Vamos, vamos, vamos Cazador de sombra Su cambe Completar Aceptar Tienes que estar más cerca Para interactuar ¿Qué está pasando aquí? Esquema de varilla en fin Ah, tengo que esperar a que haga el esquema Vale, vale Es un arquitecto Fantasma El señor fantasmagórico ¿Dónde está el esquema? ¿Me lo haces? ¿Eh? Estará en ello, imagino Está mirando las espadas Soy un gilipollas Y lo tengo que recuperar de estos De los obreros espectrales Que estarán por aquí, ¿no? Vale Pues Nada Lo haremos en el próximo vídeo Muchísimas gracias por haber visto el vídeo Dale like si te ha gustado Suscríbete a mi canal Si no estás suscrito aún Comparte mis vídeos con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Suscríbete ¡O muere!